bueno aquí tenemos el caso de este mitsubishi montero negro que aparentemente estaba súper apuradísimo por llegar al a su lugar de destino no acá lo vemos frenando en el semáforo esto es la granados y el hoy al faro para luego posteriormente girar hacia el hoy al faro una vez que arrancamos vamos a hacer el hoy al faro y aquí el hombre del montero pega el acelerón y se me comienza a acercar demasiado entonces digo bueno me voy a la derecha el hombre está súper apurado me voy a la derecha el hombre acelera cambiamos de cámara aquí está un poco antes de ir corriendo a la derecha y me está rebasando a toda madre y el hombre sigue por el carril de la izquierda y cuando llega a la gaspar de villaruel ahí podemos notar que del carril de la izquierda gira completamente hacia la derecha para entrar a la gaspar de villaruel ya que está súper apurado no y luego en la gaspar de villaruel me lo encuentro de nuevo está haciendo fila para girar a la izquierda pero no el hombre dice me lanzó hacia la derecha me lo pasó al hombre de silla ruedas y me lanzó nuevamente hacia la izquierda y me pasó la fila porque estoy súper apurado y además tengo más derecho que todos luego llegando a de las 6 de diciembre llegando a las naciones unidas procede con su misma técnica voy por el carril de la izquierda y luego me lanzó al que esté me lanzó hacia el carril de la derecha y giro a la derecha hacia las y ris y me lo encuentro nuevamente en las y ris para girar desde las naciones unidas hacia las y ris tiene que girar hacia la izquierda y hace exactamente lo mismo se lanza hacia la derecha nuevamente se pasa tres autos y se queda en medio de la vía pero miren que todo este esfuerzo que hizo el hombre y y yo manejando normalmente lo alcanzó no todo ese esfuerzo que hizo mira y dejó el espacio voy más adelante y ahí me lo encuentro nuevamente pasándose los datos y quedándose en medio de la vía porque todavía está en rojo pero todo el esfuerzo que hizo miren la cámara de red todo ese esfuerzo que hizo no sirvió de nada porque yo iba manejando tranquilamente y llegué al mismo lugar que él casi al mismo tiempo y lo pasé así que bueno así les pasa a los súper apurados en la ciudad no ganan nada